Muy bien, muy buenos de inmediato con nuestro compañero Sandro Marlo Rojas porque se ha producido otro aniego, pero esta vez en San Juan de Miraflores. Hace casi una semana, cuéntanos Marlo, en qué parte exactamente de este distrito. Así es, atención autoridades, nos encontramos exactamente en la zona de Pamplona Baja, en la calle Nicanor Hernández, donde se está reportando este aniego que, según nos informan los vecinos, lleva desde el viernes, ocasionando un foco infeccioso porque realmente el olor es fétido y además, según los mismos vecinos, estaría debilitando las bases de estos dos postes de luz que estamos viendo en imágenes. Entonces, ellos hacen un llamado a las autoridades para evitar cualquier tipo de tragedia y también para que puedan dar una solución a esta situación que están atravesando. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se ha producido o se ha reportado este aniego aquí en San Juan de Miraflores? Entonces, es debido a la rotura de una tubería matriz en la parte superior de esta zona en San Juan de Miraflores. Caballero, coméntenos, por favor. Marlo, buenos días. Mira, ¿cómo vemos acá en San Juan de Miraflores? Papel Navaja, ¿no? Estamos abandonados por la autoridad municipal y también Sanapal. Esto está desde el viernes. Se ha llamado, nos ha respondido y queda nada más en el papel. El pedido de que, por favor, no vengan a dar solución a esto, si lleven el agua de ahí que está en posada, ¿por qué? Porque esas poses están débiles. La parte de abajo está cargo, mira. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el pose, hermano? Por favor, vamos a hacer un zoom in a la base. El pose está rajado, señor, mire, ¿no? O sea, ¿qué esperamos? ¿Una tragedia? ¿Que alguien muera o alguien se lo trojute para que recién no tomen cartas de ese asunto? No es posible, señores, ¿no? ¿Desde cuándo? O sea, Sanapal, ¿no? Y así ha formado esto, ¿no? ¿Cómo me dicen, señor? Vamos a reportarlo nada más y punto. No, el olor es fétido, ¿no? No, si ustedes, señores, si las imágenes transmitieran olores, ¿no? ¿Sabrían o entenderían este problema que está acá, vivimos acá todos los vecinos? Señora, ¿están así desde el viernes? Desde el día viernes. Esto es toda la vida. Siempre ha sido esto. Ningún alcalde viene a hacer algo por esta zona. Ninguno. Todos entran. Solamente el puesto se puede caer. En cualquier momento, mire, ya está rajado. No, puede caer para allá o aquí o algún trassegundo que pasa y es un accidente. Es alta tensión, mire, la luz. Y también hay de los cables, todo. Cantidad de cables, mire, mire cómo está la basura. Desde siempre, no es de ahorita. Y es injusto que estamos así. Mire cómo está. El caballero aquí, compañeras y señores televidentes, vive exactamente en esta casa que estamos viendo que tiene una puerta verde. ¿Usted no puede ingresar, caballero? No puedo. No puedo entrar y salir, ¿no? O sea, ¿quiero salir? No, 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 no. No, mire, todas las veces, todas las mismas, lo mismo, ¿no? O sea, yo con mi ingreso. La humildad, ¿cómo carcó mi pared? Señores, no. No, o sea, y mira, no saben, si le puso esa clave. No, o sea, yo con mi bebé, eso ocurre. O sea, ¿qué va a separar? ¿Qué ocurre en la tragedia? No, señor, ¿hasta cuándo, por favor? No, esto ya se ha reportado, ya. Desde el día viernes. Mire, estamos jueves. Mire, sigue lo mismo, ve. Otra vez, no, sin un dado. Y mire el tema de la basura. No, el tema de la basura también, ¿no? Mire, ve, ¿no? Este letrero que ha puesto la municipalidad, ¿no? La gestión de Ciudad Manuel Salazar. Mire, ¿no? Más bien lo que genera es que la gente deja basura acá. ¿No? El olor fétido, las ratas que vienen acá, señora, ¿no? Las moscas y enfermedades. Y ahora con el sol va a ser peor todavía. Claro, por ejemplo, aquí realmente este cartel es un saludo a la bandera, compañeras, porque como podrán apreciar, dice prohibido botar basura. Pero es precisamente esto lo que encontramos aquí, porque hay todo tipo de residuos muy cerca de este anillo que lleva ya prácticamente una semana. Imagínense por lo que tienen que atravesar los vecinos de la zona de Pamplona, bajan acá en San Juan de Miraflores. Todos son, todos, de todos sitios vienen y dejan la basura. De la cuadra de ahí, cada uno tiene su zona para que deje su basura. Pero especialmente vienen y dejan aquí, encima del agua. Entonces es algo, es un, es una cochinada. Y miren cómo además tienen que pasar las mototaxis. Salpicando todo el agua, un asco de verdad. Esto realmente es un caos, es un problema salpicando a los vecinos, compañeras. Bueno, realmente esperamos que CEDAPAL, así como la Municipalidad de San Juan de Miraflores, puedan darle una solución, una respuesta a los vecinos de este distrito. Gracias, Marlo, por la información. Qué pena por los vecinos, de verdad. Esperemos que las autoridades puedan hacer algo lo más pronto posible por solucionar este tema.